Lección Cuaresmal Iniciemos invocando la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. El pasaje bíblico que vamos a reflexionar corresponde al Evangelio de San Lucas. El contexto es la Sinagoga de Nazaret. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga. En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Jesús ha regresado a su ciudad, Nazaret. Jesús entró en la sinagoga y participó de la celebración el sábado. Después de la explicación del texto bíblico del profeta Isaías, se da una disputa porque los judíos no aceptaron su predicación. La sinagoga nos permite a nosotros recordar el lugar propio y privilegiado de la palabra de Dios. Para los creyentes, la palabra de Dios se celebra, es decir, se proclama, es explicada en la asamblea y se da una aplicación a la vida de cada creyente. Los cristianos hemos heredado esa forma de celebrar la palabra de Dios en la iglesia. Por eso de Jesús aprendemos que Él es nuestro Maestro y a la luz de Cristo siempre interpretamos la palabra de Dios. La predicación de nuestro Señor Jesucristo no fue aceptada. De hecho, Él mismo los recrimina. Solo en su propia patria es rechazado un profeta. Y entonces pone dos ejemplos. El profeta Elías y el profeta Eliseo. Elías fue enviado a una tierra lejana, pagana, donde Dios reveló su misericordia con una mujer que estaba padeciendo hambre. Y Dios tuvo misericordia de aquella viuda. Mientras que Eliseo hace un milagro, una curación con un extranjero que viene a buscarlo. Cura a Nahamán, el sirio. Los dos profetas expresan la salvación de Dios. Uno en tierra extranjera, el otro con un extranjero. Es decir, hay una universalidad de la salvación que se anunció en el Antiguo Testamento. Pues Jesús, al poner el ejemplo de estos dos profetas, está dando a entender que el pueblo de Israel, el pueblo de la primera alianza, está rechazando la alianza, la misericordia de Dios. Y Dios, a partir de Jesús, está abriendo las puertas para la salvación de todas las gentes. Estamos en la tercera semana de cuaresma. El camino cuaresmal es también un camino bautismal. Los catecúmenos se preparan a la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana. Precisamente en esta tercera semana se hicieron los primeros escrutinios públicamente. Y al neófito se le pide que renuncie al pecado y que profese la fe. A cada uno de nosotros también se nos pide en la Pascua esta confesión de fe. Nuestra vida cristiana es una constante renuncia al pecado y una aceptación de Dios. La diferencia nuestra con los judíos es que nosotros ya hemos acogido el mensaje de Cristo. Primero, por el bautismo, el cual renovaremos en la noche de la Vigilia Pascual. Y segundo, esa exigencia diaria de nuestra vida de decirle no al pecado y de querer vivir según la voluntad de Dios es la forma como aceptamos la palabra de Jesús, su predicación. Vivamos esta palabra que hemos proclamado. Somos bautizados. Nos estamos preparando a la celebración de la Pascua. Rechacemos todo sentimiento de vanagloria de sentirnos salvados. Y acojámonos más bien a la misericordia de Dios, sintiéndonos pobres y necesitados de la misericordia de Dios, como la viuda de Zarepta, o enfermos como Nahamán el Sirio, para que el auxilio divino llegue a nuestras vidas. Conferencia Episcopal de Colombia